¡Gracias! Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes el día de hoy. Mi nombre es Ana Carreón y estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez nuevamente. Recuerden que nosotros nos encontramos todos los viernes cada dos semanas. Entonces, pues, el día de hoy, como hace dos semanas también, nos acompaña el licenciado en Economía, Jesús Esfarza. Hola Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Un gusto saludarte. Nuevamente un gusto poder estar de nuevo aquí en este programa con estas participaciones que la verdad son de temas bastante interesantes y, bueno, esperemos si este tema tan importante se desarrolle de una manera, pues, satisfactoria y, bueno, un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues, qué gusto que estés aquí de vuelta con nosotros, Jesús. Pero primero que nada, antes de entrar con el tema, platícame un poco cómo te ha ido con todo esto de, pues, lo que ha salido acerca de usar cubrebocas, el semáforo rojo, los restaurantes cerrados los fines de semana. La verdad es que, bueno, pues, son, yo creo que lo podemos dividir en tres temas, ¿no? El semáforo rojo, que son las medidas que inicialmente se establecieron y luego vino las medidas adicionales que eran el cierre, los fines de semana de algunos negocios y entre semana, que cierran más temprano y, finalmente, la ley que se aprobó el día de ayer que hace obligatorio o castiga el uso de cubrebocas. Y, bueno, respecto al primer punto, pues, inicialmente, pues, el cierre de ciertos negocios como restaurantes para consumo dentro del establecimiento, pues, yo creo que es una medida bastante necesaria que, pues, más que nada busca disminuir la concurrencia de personas a este tipo de establecimientos donde, pues, es más difícil o es más riesgoso, más bien, el acudir porque las personas, por ejemplo, en los restaurantes están constantemente hablando y es cuando hablan, pues, sale saliva de su boca o salen algún otro tipo de sustancias que incluyen al virus, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, pues, son bastante riesgosas, por lo cual considero, pues, bastante prudente que se hayan, pues, restringido, sobre todo, digo, para consumo dentro del comedor. Ya antes de esto, desde el semáforo naranja, también el caso de los gimnasios se había prohibido que abrieran, ¿no?, por el, cuando estábamos en semáforo naranja, pues, también es una excelente, era una excelente noticia y medida porque, pues, también dentro de los gimnasios, aparte de las exhalaciones de las personas, pues, también muchas de las ocasiones es difícil asegurarse que los clientes de este tipo de establecimientos guarden el mínimo de metro y medio de distancia de seguridad o los dos metros que es el adecuado, ¿no? Entonces, eso, vaya a ser una medida súper buena, también aunado al hecho de que, pues, también, por ejemplo, la clausura de actividades en antros y bares, pues, también era bastante positivo. Ahora, ya cuando pasamos al segundo punto, que es el hecho de que se establecieron medidas adicionales, como es la restricción de la mayoría de las actividades después de las siete de la tarde y el hecho de que en fin de semana estén cerradas la mayoría de las actividades y los restaurantes, por ejemplo, solo puedan funcionar con servicio a domicilio, siento que estas medidas ya son excesivas y, pues, el daño que están causando a la economía de las personas es muy fuerte. Menciono esto porque, por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, bueno, la industria manufacturera puede seguir operando de lunes a viernes en los, en todos los, las 24 horas, en fin de semana, cierra. Y, bueno, esa es una ventaja que tiene la industria manufacturera en este caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de restaurantes o en el caso de negocios de comida, que, pues, la verdad es que quienes se dedican a estas personas generalmente son personas de, o sea, hablando de los locales de comida, no tanto de los restaurantes, ¿verdad? Son personas de ingresos bajos o medios bajos, ¿no? Entonces, generalmente encontramos que el 99.5% de estos establecimientos son o pequeños o micro, o, vaya, sí, pequeños o microempresas, ¿sí? Entonces, son las unidades económicas más pequeñitas, o las que están siendo más afectadas, porque, pues, mientras la industria manufacturera sí puede seguir funcionando las 24 horas, los puestos de comida no lo pueden hacer. Encontramos que en muchos de los casos, pues, este tipo de negocios, pues, encuentran la mayoría de sus clientes por la noche o por la tarde-noche. Entonces, pues, esto resulta, pues, algo dificultoso y sin duda perjudica a todos estos, digamos, microempresarios o familias. Pues, realmente muchos de estos negocios son familiares, entonces, pues, es bastante dañino. Y, pues, principalmente eso, yo creo que es la afectación más grande que se está teniendo ahorita. Y, pues, también el hecho de que ya, pues, fuera del tema económico, pues, también el hecho de los abusos que se puedan dar, en cuanto a un supuesto toque de queda, que realmente no es toque de queda. Y, pues, ya en el tercer punto, pues, también es el hecho del Cureocas, ¿no? De hacerlo obligatorio. Pues, ya desde hace dos semanas, es decir, desde la semana antepasada se cumplieron dos semanas con una disminución en el número de casos diarios. Ojo, todavía estamos bastante, vaya, en un nivel bastante de los más altos que hemos tenido, pero ya están empezando a disminuir desde, como comento, la semana antepasada se cumplieron dos semanas de disminución constante. Entonces, yo creo que ya el hecho también de obligar a las personas a usar Cureocas, pues, ya es un exceso, ¿no? En cuanto a las libertades personales. Y, pues, no quisiera abundar en el tema, pero, pues, también hay que ver qué tan constitucional es el hecho de que te obliguen a usar Cureocas. Como cuando realmente ya nos estamos dando cuenta que la mayoría de la gente, cuando accede a los establecimientos, a los lugares donde no se puede o es más dificultoso guardar la distancia de seguridad, ya la mayoría de estas personas están usando Cureocas. Entonces, el hecho de obligar y castigar a las personas, pues, sin duda alguna podría permitir que las autoridades, pues, sobre todo las, pues, algunos elementos de la policía, pues, pudieran cometer abusos hacia la población y, pues, algún otro tipo de actividades negativas, ¿no? ¡Guau, Jesús! Eso fue mucha información. Pero, pues, qué padre, qué padre todo lo que nos estás diciendo, nos estás informando y definitivamente tiene mucho que ver. No sé si ahorita estabas escuchando los anuncios que salían antes de que nosotros iniciáramos con el programa, que también era algo semejante, que estaba hablando que, pues, esta ley que sacó como que, bueno, estas añadiduras que salieron del semáforo rojo, que no era per se un toque de queda, sino que era, pues, para disminuir la movilidad, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy, aparte de tener a Jesús, tenemos a Roberto Carol Castillo, que es licenciado en filosofía. Entonces, pues, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y tú, Ana? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ahorita estamos platicando acerca de cómo nos ha estado yendo en el semáforo y, pues, toda la pandemia en general, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar a lo que es esta plática y el tema de hoy se me hace que, pues, siempre es muy novedoso y siempre es algo de lo que tenemos que hablar y el tema de hoy es nada más y nada menos que la transición presidencial en Estados Unidos, ¿no? Y, pues, vamos a hacer un análisis y perspectivas que tenemos nosotros. Yo, la verdad, pienso que esto está muy, muy, como muy, no sé, como muy fuerte. Y, no, o sea, la verdad es que yo voy a ser bien sincera. Yo como que muchas veces he estado hablando así como de que, no, pues, ¿quién va a ganar si Trump o Biden? Y yo estaba así como que, pues, es que yo no sé, yo no soy su diadana, yo no voto, entonces no importa. Pero yo sí no veía posibilidades que Trump fuera a ganar porque yo creo que al mundo ya se le, bueno, no sé si se le ha olvidado, pero no sé si ustedes recuerden que a principios del año pusieron en juicio a Trump. Así es. Impeachment. Ajá. Entonces, yo estaba así como que, guau, eso está de que súper fuerte porque creo que solamente a tres presidentes, aparte de Trump, lo han enjuiciado, que fue de que a Andrew Johnson, a Richard Nixon y el tercero fue Bill Clinton, ¿no? Entonces, yo, o sea, veía y decía, de que no, pues, o sea, de que, pues, a todos ellos los enjuiciaban de que nada más por una cosa y Trump así de que no, pues, por esto, por esto, y yo así. Y, pues, llegó el COVID, la gente se le olvidó, entonces, no sé si eso también haya influido un poco en estas elecciones. ¿Ustedes qué piensan, chicos? La verdad, yo ya ni recordaba del juicio de impeachment que se quería hacer contra Donald Trump. La verdad es que, así como tú mencionas, llegó la pandemia y, pues, borró ese recuerdo de nuestras mentes, ¿no? Este, pero, pues, sí, sí, era un proceso interesante. No es por nada, pero yo bajo ningún momento, o en ningún momento olvidé el impeachment, como tampoco olvidé el Russiagate, como tampoco, en fin, no, la neta no me distrajo para nada la pandemia en lo que estuviera sucediendo. He de añadir que yo he estado muy al tanto de lo que ha estado sucediendo políticamente en Estados Unidos desde el año pasado, más o menos, gracias a un canal de YouTube muy, muy bueno, bastante neutral, y lo recomiendo a todos los que sean, este, que sean bilingües, que puedan entender inglés. El canal es Tim Pool, él es el que lo dirige, tiene un podcast también, pero, en fin, en sí, el canal es lo único necesario que necesitarían ver. Tiene el canal de TimCast también, es su segundo canal, y su tercer canal, TimIRL, que es Tim en Vida Real, pues, en Real Life. YouTube, muy buena fuente. ¿Qué informado estás? ¿Qué informado estás? Pero vamos a ir rápidamente a un corte, no dejen de sintonizarnos, por favor. Estamos en el programa de Solo Negocios Radio, sintonizados en Radio Mexicana 1300 AM, y para las personas que nos están viendo por Facebook Live, pues, vamos a seguir platicando un poquito en este corte, ¿ok? Gracias, por favor, no dejen de sintonizarnos. Bueno, Roberto, ahorita, pues, vamos a estar en Facebook Live, entonces, pues, nos puedes seguir platicando acerca de, de todo esto, porque yo sí me acuerdo que el año pasado tú me decías así, Ana, es que acabo de ver esto, y acabo de ver el otro, y yo de que, órale, no, cuéntame más, o sea, de que sí me contaras más. Entonces, pues, este canal, ¿de qué se trata, o qué, qué cosas has visto, o qué onda? Platícanos. Un poco de trasfondo sobre el personaje que lo dirige. Tim Pool trabaja como reportero, se dedica, se dedica especialmente, pues, precisamente a investigar, sobre todo su carrera empezó alrededor de 2011 con el, con la compañía Vox, que es una compañía de medios sociales muy, muy fuerte en Estados Unidos. En principio era una compañía más o menos independiente, últimamente se ha vuelto más de ideología no izquierdista, pero con tendencia hacia la izquierda, y bueno, sobre todo lo importante de Tim Pool es que en su carrera profesional, él no fue a la universidad, él es, por así decirlo, autodidacta, en tanto que reportero, estuvo presente en los conflictos de Libia, reportando, estuvo presente en varios otros sucesos en los pasados nueve años, como por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Un evento, una protesta que se hacía cada año en Estados Unidos, todavía este año, no la hicieron tal vez por el COVID, no estoy seguro, referente a Wall Street. Ocupy Wall Street, algo así, ¿no? Occupy Wall Street, sí. Y bueno, Tim llevó reportando Occupy Wall Street desde 2012 más o menos. El video también estuvo ahí presente, no sé si ustedes recuerden, los sucesos acaecidos en Ferguson en 2014, cuando asesinaron a un muchacho afroamericano, recuerden esto, y que el pueblo de Ferguson respondió violentamente. Es alrededor de esas fechas cuando se crea el movimiento Black Lives Matter, entonces Tim está claramente muy informado sobre todo eso, sobre todo porque él lo vivió de primera mano cuando iba a reportarlo, los protestas de George Floyd no fueron nada nuevo para él, las acaecidas este año, por lo que ya hacía referencia a Ferguson en 2014. Y bueno, eso sobre el reportero. Y bueno, su actividad se enfoca sobre todo a recopilar información, recopilar de distintos medios, no se limita a un medio en particular, sino que él, dado que trabajó para los medios de comunicación en Estados Unidos por varios años antes de dejar su puesto y abrir su canal de YouTube, él sabe que los medios de comunicación en Estados Unidos de cuatro años, cinco años para acá han sido bastante deshonestos, tanto los de izquierda como los de derecha, y nadie está libre de culpa, ¿no? Entonces, Tim lo que hace es reunir la información de diferentes reporteros y juntar los datos para ver qué tan coherentes son las narrativas de cada medio. No se inclina por ningún medio en particular, pero sí procura tener fact checkers que les dicen, que bueno, para filtrar las noticias falsas y todo esto. Pero es el trasfondo. Pues está muy interesante todo lo que hace este señor, podríamos decirle. Pero pues ya regresamos otra vez. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en el programa de Solo Negocios Radio y estamos siendo sintonizados por Radio Mexicana 1300 AM. Entonces, pues como ahorita ya había mencionado, nos encontramos con Jesús Esparza y con Roberto Caro del Castillo y yo soy Ana Carrión. Estamos hablando acerca, pues de todo esto, de lo que fueron las elecciones estadounidenses, el background, un análisis, las expectativas que tenemos y pues un poquito más de cosas. Durante este corte comercial, Roberto nos está diciendo que pues él es un amante de todo esto, de la política estadounidense y nos ha estado compartiendo unos datos muy interesantes acerca de una persona que él ve en YouTube que pues antes era reportero, ¿no? Habías mencionado y que pues se empezó a sesgar un poco en la información, se empezó a tergiversar, empezaron a compartir pues notas ya no tan verídicas o pues un poco amarillitas, o sea, poniéndolo como que desde su perspectiva de la historia y pues él decía hacer su canal de YouTube y todo ha ido muy bien. Entonces, pues nosotros ya estamos hablando de lo que fue el enjuiciamiento de Trump, ¿no? Y pues la verdad es que está muy interesante porque yo también no sé qué tan certero sea esto, pero yo había visto que Trump como que había obligado o presionando, o sea, como que unos líderes de Ucrania como que para que iniciaran una investigación a Joe Biden y un montón de cosas así. Entonces, pues no sé ustedes más o menos que sepan al respecto de eso o si tengan alguna idea. Bueno, sí, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, ¿cierto? Desde el año pasado se tenía rumores de que Hunter Biden usaba el nombre de Joe Biden mientras Joe Biden seguía siendo vicepresidente con Obama para asentar tratos o contratos con compañías ucranianas. Específicamente se alegaba que Hunter Biden había conseguido un puesto por el simple hecho de portar el apellido Biden. Ahora bien, las acusaciones se presentaron y desde el año pasado sin muchas pruebas, eso es cierto, sin muchas pruebas. Entonces se hace el impeachment de Trump que tenemos que entender que no porque se le juzgue al presidente significa que se le va a quitar de la oficina, sino que se le pasa al enjuiciamiento y todavía falta un proceso más para que la casa de representantes y no me acuerdo qué otro cuerpo de poder en Estados Unidos o no sé si lo estoy confundiendo todo, pero te da falta otro paso pues para que él pueda ser depuesto oficialmente. Entonces el impeachment no resultó en mucho simplemente porque las alegaciones que lanzaban contra Trump pues no tenían mucho contenido en verdad. O sea, no era algo por lo cual sacarías a alguien de la oficina y tampoco presentaban mucha evidencia. Mucho antes de eso ya lo querían hacer los demócratas porque entendamos que esto lo realizaron los demócratas específicamente por varias razones, por luchas políticas. En torno a Russia Gate, que fue el escándalo donde según Trump había coludido con Rusia, en FBI, de hecho este año sacaron pruebas de que en el FBI agentes habían forjado evidencia o habían hecho evidencias falsas para poder llevar a cabo esta investigación de Russia Gate contra Trump que al final, después de dos años de investigación y de acoso hacia los que trabajaban con Trump, pues resultó en no ser nada más que un intento de distracción política. Y bueno, ya sabemos los juegos políticos se dan en todos los países, no solo en Estados Unidos, entonces no es de sorprender que haya sucedido esto. Ahora bien, sobre la elección y el impeachment, creo que es una perspectiva en la que estamos dejando de lado demasiados detalles. Primero que nada, no sé si ustedes habrán notado que las encuestas de Estados Unidos, bueno, de encuestas que hacían la predicción del resultado de las elecciones, ponían a Joe Biden muy por encima de Trump, en algunos estados hasta le sacaba 12 puntos, incluso hasta 15 puntos, algunos llegaron a decir, y conforme se acercaban las elecciones, las ventajas más bajas que sacaba Joe Biden sobre Trump, según las encuestas, iban a ser de 7 puntos, 8 puntos, entonces se esperaba, si nos llevamos por la sola información de las encuestas, se esperaba que Joe Biden arrasara con la elección, pues, que Trump no podía ni siquiera tener una oportunidad. Pero en 2016, vimos que se predecía lo mismo para Hillary Clinton contra Trump, sin embargo, Trump ganó. Y de hecho, las encuestas en 2016 no eran tan exageradas, ponían a Clinton sobre Trump, 1, 2, 3 puntos máximo, entonces sorprende mucho que ahora hayan puesto a Biden 8 puntos, 9 puntos sobre Trump, y aún así, Trump le haya dado una corrida bastante cercana. Había mucha gente que estaba muy asustada porque pensaban que Trump iba a ganar. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos qué está sucediendo en Estados Unidos, qué está sucediendo con los medios de comunicación, que aparentemente esto debe haber sido una victoria fácil para Biden, y aún así no lo fue. No sé si ustedes estén al tanto de esto, pero las elecciones en Estados Unidos, sabrán ustedes, no son democráticos, no son, Estados Unidos no es una democracia directa, eso es lo que quiere llegar. El voto popular, en verdad, no determina mucho. Lo que determina son los electores enviados por cada estado a elegir o a certificar a cuál presidente van a elegir. Entonces, este sistema fue implementado desde la Fundación de Estados Unidos, donde cada estado envía un cierto número de electores. Ahorita se ha adaptado a que sea proporcional a la población de cada estado para que elijan al presidente de los Estados Unidos. Y en algunos estados, los electores que envía el estado pueden elegir en contra de los resultados de ese estado. Entonces, no estoy seguro de cuáles estados permiten esto, pero supongamos que, por ejemplo, Nueva Jersey gana Trump, los electores ganan Trump por voto popular, los electores pueden ir a elegir a Biden y oponerse al voto popular. Eso no le ganó. De hecho, esa era una de las esperanzas que se tenía entre los opositores a Donald Trump en el 2016, que los electores votaran precisamente contra de Donald Trump para así asegurar que perdieran. como ya vimos, no se cumplió, pero pues era algo que se quería realizar en 2016. Exacto. Entonces, ahorita, a lo que voy con todo esto y necesitaríamos, yo creo, otro seguimiento para explicarle la estructura del gobierno de Estados Unidos y por qué es preferible para ellos que no sea una democracia directa, pero a lo que voy con esto es que oficialmente no se ha certificado a Joe Biden como ganador, aunque todos los medios lo proclamaron ya presidente y esto es importante de señalar, sobre todo porque ahorita Trump, bueno, para empezar, la ventaja que le sacó Biden a Trump fue muy, muy estrecha. En algunos estados, creo que fue en Arizona por 10 mil votos, en Nevada por, no recuerdo si 8 mil o entre 8 mil y 17 mil votos y muchos estados como Georgia donde también Trump, digo, Biden le sacó 11 mil votos a Trump, nada más 11 mil, van a hacer reconteo manual, así como en, no recuerdo en cuáles otros estados, pero son varios, creo Michigan está considerándolo y Wisconsin ya se le exigió que lo hiciera, pero a lo que voy con todo esto es que la carrera fue tan estrecha y hay suficientes, ¿cómo decirlo? Suficientes quejas sobre impropiedades de los votos o del conteo de votos que hay un espacio legal ahorita para que Trump esté demandando a los estados que ya lo está haciendo y pueda así ganarse la victoria por una vía legal propiamente hablando donde la corte sea la que en cierta fecha diga, bueno, ya nos pasamos de la fecha donde debíamos elegir al presidente, ahora se le delega la decisión a la casa de representantes y si eso sucede existe la posibilidad de que Trump gane. Yo no creo que Trump gane ya, yo creo que las demandas van a darle más votos electorales a Trump pero no los suficientes para ganar porque ciertamente no ha habido, hay muchas alegaciones de fraude pero ninguna de esas es lo suficientemente creíble pero sí hay bastantes y fundamentadas alegaciones de impropiedad del voto. ¿Cómo es esto? Pues bueno que en Estados Unidos es la regla de que después del 3 de noviembre es anticonstitucional contar votos bueno, no después del 3, perdón, después de ciertos días tras el día de la elección. Entonces, por ejemplo, en Pensilvania, no contarlos, perdón, modificar los votos, en el conteo de Pensilvania estaban diciendo si tú crees que tu voto no ha sido registrado por falta de firma o lo que sea, tú puedes venir el día 6 de noviembre a modificar tu papeleta para que tu voto sea contado. Entonces, Trump demandó y el juez, el legislador estatal decidió, en efecto, que no era posible hacer eso, así que todos los votos que hayan sido modificados después del 4 de noviembre o del 4 de noviembre en adelante no van a ser contados en Pensilvania. Muchos de estos iban para... Aún así estaba precisamente leyendo sobre Pensilvania que este tipo de votos no sobrepasaban los 20 mil votos. No son muchos. No eran muchos. Además, yo creo que a pesar de que Donald Trump por medios legales llegara a ganar Pensilvania y que llegara a ganar Georgia, pues aún así pues seguiría Joe Biden seguiría conservando su... su... su ventaja. Tiene suficientes... Trump necesitaría voltear al menos tres estados, entre ellos Pensilvania, obviamente, y dos más que sería o Wisconsin o Michigan o Georgia o Arizona que es muy improbable. Entonces, por eso digo que a pesar de que existe la mínima posibilidad de que gane Trump es muy improbable. Pero recordemos, ¿no? Estamos en 2020. Bueno... No puede suceder. Hablando de todo puede suceder. Está sucediendo que nos vamos a ir a corte y en unos minutos regresamos y no dejen de sintonizarnos. Estamos en Radio Mexicana 1300 AM y recuerden que nos vamos a quedar platicando en Facebook Live y regresando al corte les vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos quedamos hablando. No dejen de sintonizarnos. Gracias. Pues bueno, entonces... Es que... Sí está difícil. Yo me acuerdo que Jesús la verdad estuvo de que todo ese tiempo cada cinco minutos veía cómo iban las elecciones y veía cómo iban las elecciones y veía cómo iban de que los votos y bla, bla, bla. Y sí, o sea, de que... Pero ¿saben que a mí algo que me sorprendió mucho es que pues yo no pensé que los... Por ejemplo, Texas pues yo nunca pensé que fuera haber sido como un estado de Trump porque yo estaba checando como una encuesta así, un sondeo de el voto de los latinos y como el 70% de los latinos se fueron con Biden y luego venía tipo de otras etnias y la mayoría pues se iban con Biden pero pues ahora poniéndolo pues esto a la población pues igual y en la parte del sur de Estados Unidos pues eso no es suficiente para marcar que pues preferían a Biden ¿no? Entonces... Y aparte pues Texas históricamente ha sido un estado rojo bastante republicano así es rojo de hecho es sorprendente ya actualmente que cada vez se está siendo menos rojo o sea realmente antes las elecciones las ganaba el partido republicano por más margen ahora vaya estuvo no digamos que cerrado pero sí estuvo un poco con un poco más porcentaje de votos el partido demócrata en el caso de Texas pero también llama la atención bastante que por ejemplo en el caso de Texas y muchos otros estados cuando nos ponemos a ver por condado o municipio como se dice acá en México los municipios que fueron dominados por Joe Biden o el partido demócrata son aquellos donde son concentraciones de personas grandes es decir ciudades ciudades importantes como por ejemplo en Estados Unidos en Texas pues ganó Dallas por ejemplo ganó El Paso ganó Houston San Antonio ganó las ciudades importantes entonces esto habla de que quienes están votando y esto también ocurrió en otros estados de Estados Unidos quienes están votando por Donald Trump son personas que no viven en ciudades son personas que viven en comunidades más pequeñas entonces pues es probable que pues en ese tipo de comunidades más pequeñas pues la diversidad de personas pues no sea tanta como en la ciudad es decir que sea gente más pues de raza blanca que no estén tan diversificados como las ciudades que hay pues hay latinos hay gente de oriente medio oriente entonces pues eso pues puede ser que sea la causa que por cual Texas sigue siendo republicano ahora bien en Texas se dio al menos en un condado un fenómeno muy curioso que se reflejó también en el resto de las demográficas de este grupo en específico los latinos un condado no recuerdo el nombre del condado era creo un 95% latino y en las elecciones pasadas ganó Clinton por no me acuerdo si 16 puntos o 13 puntos algo así o sea por una payasada del margen le sacó mucho margen a Trump wow esta vez si es un gran margen pero regresamos a corte bueno regresamos de corte nos encontramos en Radio Solo Negocios en esto que es la radio mexicana 1300 AM mi nombre es Ana Carrión nos encontramos con Jesús Esparza y con Roberto Caro del Castillo y el día de hoy estamos hablando acerca de esto que son las elecciones presidenciales un análisis y la perspectiva de todo esto de lo que está sucediendo entonces ahorita en lo que estuvimos en corte pero que estuvimos en Facebook Live estuvimos hablando un poquito acerca del estado de Texas y como pues fueron los votos entre Trump y Biden y acerca de los partidos republicanos y todo esto entonces Roberto tú nos estás platicando interesantemente hablábamos o mencionaba Jesús que en las ciudades grandes fue donde ganó Biden probablemente por la diversidad de la demográfica de esos condados donde están las ciudades grandes y donde ganó Trump eran las comunidades pequeñas donde muy probablemente la diversidad de población no es mucha y predominaba la población blanca entonces lo que yo comentaba es que se da un fenómeno muy curioso donde un condado de Texas donde el 95% de los habitantes son hispanos latinos las elecciones pasadas con Hillary Clinton Trump perdón Hillary le sacó a Trump ventaja de 13 puntos entonces ganó por un margen muy alto y sin embargo estas elecciones el mismo condado Trump ganó por 3 puntos a Biden entonces el condado se volvió rojo en cuestión de 4 años y por márgenes altos porque si hacemos la diferencia es una diferencia de al menos unos 16 puntos más o menos no sé si estoy teniendo los números correctos solo recuerdo que hubo un gran cambio en los votos de la población de ese condado y en general se sabe bien que las demográficas sobre todo la población afroamericana y la población latina en estas elecciones tuvo un cambio de dirección marcado o suficientemente marcado para hacerlo notorio hacia su voto bueno su voto cambió de los demócratas a los republicanos entonces a pesar de que todavía fue mayormente demócrata el voto de las minorías esta vez fue aún menos demócrata que las elecciones pasadas y tendió más hacia Trump a lo que voy es que nosotros en México recibimos las noticias de cierta manera ya filtrada al igual que el resto del mundo entonces todas las noticias que recibimos acerca de Trump tienden a tener una connotación bastante negativa pero en la realidad concreta de Estados Unidos de la familia de clase media de día a día la realidad económica cambió mucho muchos empleos fueron creados el salario medio incrementó bastante más incluso lo que lo que incrementó en los ocho años de Obama creo que ese incremento fue superado por lo que sucedió bajo la administración de Trump entonces Trump al menos sí creó condiciones económicas favorables para la creación de empleos para el incremento de los salarios y la gente no solo lo notó sino que lo vivió en sus casas entonces muy probablemente es lo que le dio a Trump el impulso que tuvo a pesar de que no ganó porque tenemos esta otra realidad donde al menos los medios han intentado activamente tergirizar y dar una imagen totalmente negativa de Trump donde no hay ningún aspecto positivo ahora bien sabemos que pues Trump no es precisamente un dictador no es un Hitler no es tampoco una persona muy buena que digamos porque tiene un temperamento bastante pesado y su retórica tiende a ser muy violenta y divisiva y sin embargo sus políticas fueron bastante buenas durante este durante este periodo de cuatro años ¿no? entonces eso explicaría por qué las encuestas estuvieron bastante equivocadas probablemente manipulación mediática o algo por el estilo y bueno pues lo que ahorita se rumora sobre todo es que si aunque Trump salga de la oficina se queda un movimiento en contra del establecimiento tanto del establecimiento demócrata como contra el establecimiento republicano porque tenemos también que Trump no solo tenía descontentos a los demócratas sino también a muchos republicanos entonces también tenemos que los republicanos como partido han ganado bastantes puestos en la casa de representantes y que al menos creo diez de estos puestos fueron por representantes mujeres ¿no? en el partido republicano lo cual sorprende mucho porque solía ser un partido para nada diverso entonces tenemos este fenómeno donde los republicanos se están diversificando el partido y esto sucedió claramente bajo la administración de Trump irónicamente porque solemos pensar que es racista yo lo considero xenófobo pero yo no lo considero racista él ha negado muchas veces está en video ha negado muchas veces o bueno ha despreciado a la supremacía blanca ha denunciado el racismo y el clán es como el focus clán entonces tenemos que yo al menos no sostengo que sea racista yo sostengo que sea xenófobo lo cual pues tampoco es mucho mejor ¿verdad? pero al menos no pensemos que no es la imagen distorsionada que nos daban de Trump oye pero yo sí pienso que nos tenemos o sea está bien cada quien nos tenemos que formar como que la idea que nosotros queramos o sea no siento que alguien nos la tenga que imponer pero yo sí siento que Trump es un poco como no sé o sea conveniente o sea dependiendo de la situación es lo que es por ejemplo antes de que fuera presidente yo recuerdo un montón y se me hace que tú lo compartiste de hecho bueno no sé quién lo compartió que era un video donde él estaba en una entrevista en un TV show y hace cuenta que ahí le preguntan de que oye no pues o sea tú estás en contra del aborto y dicen no 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 I'm for choice I'm for choice y de ahí o sea es de que no yo creo que las mujeres tienen de que todo el derecho a aborto legal 100% y pues ahora de que en este tiempo presidencial yo creo que muchas de las personas que tienen una creencia religiosa pero como muy intensas han pensado de que ah es que mi voto se tiene que ir con Trump porque Trump es pro vida y pues nada más como que investigan en este tiempo presidencial y pues o sea sí en este tiempo presidencial es pro vida pero antes o sea él pues ya por aborto y probablemente si sale va a ser por aborto otra vez se mueve como vaya pues se mueve como alguien que pues busca ganar votos a través del pues del populismo ¿no? aunque fíjate que quisiera regresar un poco a lo que comentabas Roberto este del hecho de pues de la renta media ¿no? de Estados Unidos o el salario medio de Estados Unidos yo creo que más bien no creo yo lo que dicen los datos es que o sea si el salario medio durante la gestión de Donald Trump los primeros tres años que son los que ya se terminaron ¿no? 2017 2018 2019 pues el salario medio sí creció cerca del 9% pero pues no creció tanto como los primeros años o digamos el mismo periodo de gobierno durante el periodo de Obama en ese mismo periodo de los primeros tres años de gobierno de Obama el salario medio creció 15% o sea casi el doble de lo que creció con con Donald Trump entonces pues estamos hablando de que pues realmente bueno ahora sí que es un fake news el hecho de lo que dice Trump mismo ¿no? porque Trump mismo es que dice que los salarios han crecido muchísimo que que nunca habían crecido tanto y pues sí o sea no se niega el hecho de que si han crecido pues una suma pues digamos estable o han estado siguiendo creciendo pero pues no digo nuevamente no se comparan con la la cantidad que hubo durante el primer el primer periodo de gobierno de Obama a los primeros tres años pero otra cosa que sí creo y coincido bastante contigo es el hecho de que los medios de comunicación sí distorsionan y sacan de contexto lo que dicen a Donald Trump me ha tocado ver las conferencias de prensa que dan Donald Trump y pues realmente los medios de comunicación acortan un pedazo de la conferencia lo sacan de contexto y no ponen todo lo que había dicho Donald Trump antes o lo que dijo después pues hace parecen a Donald Trump como una persona muy tonta muy digamos muy estúpida pero cuando realmente eso es lo que le han hecho creer a la gente los medios de comunicación y yo creo que es algo que pues también por ejemplo está sucediendo actualmente en México o sea algunos medios de comunicación sacan de contexto lo que dice el presidente y pues pues eso da pauta a confundir a la gente así es bueno nada más quiero aclarar y pedir una disculpa por haber dicho que había crecido más que los dos términos de Obama ciertamente los datos no los tengo en la mano los estoy escupiendo la verdad pero estoy en acuerdo contigo de que no podemos decir que haya sido algo totalmente verídico por parte de Trump sin embargo también tenemos que considerar que obviamente debería de haber un crecimiento de este salario medio no sé cuál es el término de España perdón ahorita lo dijiste este debería de haber un crecimiento más grande en el término Obama obviamente porque recién había salido Estados Unidos de la recesión de 2008 sería bastante muy interesante todo esto pero vamos a ir otra vez a corte nuestro último corte y regresamos recuerden que nos están sintonizando por 1300 AM que es Radio Mexicana y para nuestros oyentes y las personas que nos están observando pues vamos a seguir por lo que es Facebook Live entonces este Roberto por favor podrías continuar perdón por no te preocupes solo eso tenemos que tomar también el contexto en que se dio inició la administración de Obama ahora también en cuanto al populismo evidentemente Trump es un populista eso nadie lo puede negar y también que cambia de opinión como el viento también considerablemente por ejemplo si ustedes notan su relación con China al inicio de los cuatro años al menos yo recuerdo vagamente que solía ser muy entusiasta acerca de la relación con China y hace cierto punto de la administración cambió totalmente se volvió su discurso más hostil hacia China y pues últimamente las restricciones que ha puesto en los en los importes o bueno en el en el intercambio comercial entre China y Estados Unidos pues han sido han afectado bastante la economía china los los obstáculos que ha puesto Trump entonces en parte si obviamente hay que considerar eso del populismo sin embargo pues tampoco se puede decir lo contrario de Biden creo que Biden también es bastante populista simplemente que cada uno apela a una diferente parte de la población y bueno nada más bueno eso lo voy a salvar para guardar por ahorita más adelante ah muy bien yo ahorita me estaba acordando cuando estábamos platicando acerca de esto de que Trump como que cambia mucho su perspectiva y que también que Jesús está diciendo que pues muchas personas que si estaba medio cucu el Trump y no sé si ustedes sigan a Trump en en Twitter pero en Twitter o sea de que ahorita casi todos los tweets que pone o sea de que Twitter se los está de que sale si sale una leyenda de que no pues que este este tweet puede este estar afectando a las elecciones entonces entras al Twitter de Trump y literalmente que como pone no sé digamos que de 10 7 se los banean entonces ahí sale de que la leyenda y yo digo oh my god Trump stop it si ya lleva tiempo sucediendo esto y no solo con Trump sino digo no quiero lo voy a decir como es no este YouTube Twitter y últimamente Facebook también han estado censurando demasiada información respecto a ahorita hablábamos de Ucrania y de Hunter Biden el hijo de Joe Biden que el año pasado no habían evidencias para fundamentar las acusaciones que aventaba Trump contra Biden sin embargo ahora en septiembre últimos de septiembre llegó alguien a una casa de empeño no me acuerdo en donde creo que era el estado de Vermont no estoy seguro pero dejó la computadora y pues el dueño de la casa de empeño se dio cuenta que era la computadora de Hunter Biden llamó al FBI y el FBI se la quitó a la persona que la tenía en posesión y comenzaron investigaciones respecto a la computadora y sus contenidos que revelaron este revelaron que en efecto Hunter Biden sí estaba involucrado en Ucrania así como también se descubrió que estaba involucrado en contratos millonarios con China wow esos son datos muy interesantes y pues por lo pronto regresamos del corte nosotros nos encontramos sintonizándonos por Radio Mexicana 1300 AM en este espacio que es solo negocios radio el día de hoy nos encontramos Jesús Roberto y yo Ana hablando acerca de esto que son las elecciones presidenciales un análisis hecho por nosotros y nuestras perspectivas entonces pues ahorita que estábamos en corte estamos hablando acerca de esto que de estas redes sociales como Twitter YouTube Facebook que pues están como que baneando un poco la información que no nos están permitiendo como que ver todas las perspectivas de algunas situaciones y también están hablando Roberto acerca de la computadora del hijo de Joe Biden entonces pues continuado Roberto tú desplayate el contexto era este en septiembre se presenta la evidencia y la FBI la comprueba de que Joe Biden y Hunter Biden y el hermano de Joe Biden estaban en negocios ilícitos por así decirlo con compañías chinas con contratistas ucranianos intercambiando millones de dólares incluso cuando Joe Biden seguía siendo presidente digo vicepresidente perdón bajo la administración de Obama y usaban el nombre Biden de Joe Biden para poder establecer estos contratos entonces esto sale a la luz y el New York Post que es un periódico pues con bastante renombre en Estados Unidos y no sé cuántos años llevan de periodismo y bastante no neutral pero digamos que era anti Trump de hecho este periodismo este periódico anti Trump este reporta estos hallazgos en octubre de Hunter Biden el hijo de Joe Biden y bueno que hace Twitter pues bloquean la cuenta de New York Post y también lo hace Facebook y dicen que no habían pruebas que era fake news cuando en realidad el New York Post como un día después publicó pues lo que eran las pruebas y se confirmó que que si era cierto y Twitter y Facebook aún así siguieron censurando la noticia entonces es evidente que están activamente censurando noticias que afecten al Partido Demócrata es evidente que tienen una cierta corrupción con el Partido Demócrata oye oye sabes que hablando de esto a mí lo único que me parece bien es que ahora Twitter cuando tú vas a hacer retweet de alguna noticia que te sale pues si te sale como que la leyenda de que lo tienes que leer antes de compartirlo porque ciertamente sabemos que pues todo esto pues todos los periódicos y todo este ámbito es como muy amarillista entonces pone como que un título así de que bien extremo y la nota pues nada que ver ¿no? Entonces pues eso es lo único que me parece bien de Twitter pero por otro lado a mí cambiando un poquito de tema y volviendo a esto yo recuerdo que algunas personas de mi Facebook pusieron como un cartón ya sabes de esos dibujitos de caricatura en donde salía Joe Biden recibiendo un bebecito que le estaba dando como que la gente y atrás salía Moloch o Moloch no sé cómo se diga como un dios de la muerte o algo así ¿no? de que te daban bebés y cosas así para como ay no sé cómo se diga pero pues para él ¿no? Entonces pues hacían como pues así como el énfasis de que de Pizzagate y todo este rollo ¿no? entonces a mí se me me hacía como muy extraño que pues nada más pusieran a Joe Biden ¿sabes? porque pues cuando salió si te acuerdas de cuando salió como que todo eso de de Pizzagate y Justin Bieber y que este salió como que una conversación con Hillary Clinton y muchas otras personas y decían muchos nombres y pues Trump está involucrado entonces a mí como que yo dije es que porque ahorita nada más como que digo o sea no es como que yo sea de Tim Joe Biden o equipo Trump pero pues como que ahí se me hace como que pues la información está muy mal pues está muy distorsionada muy tergiversada o sea es como de que pues o sea ambos están en eso muchos políticos están en eso de crisis y todo y y pues no sé ustedes que tienen de Pizzagate no sé qué pensar la verdad porque es evidente que tenemos correos bastante sospechosos de Hillary Clinton de Tony Podesta y no me acuerdo quién otro está involucrado que se referían a negocios ilícitos con la palabra clave pizza pero no hay evidencia de que esto esté relacionado a la trata de personas mucho menos en la trata o bueno que pues sí al abuso infantil no hay no hay evidencia de eso sabemos que se trata de algo sucio no sabemos de que se trata con evidencias entonces este al menos bueno yo el contexto en el que vi esa imagen que escribes tú de Moloch y este Biden y Kamala tirándolo de vez hacia la estatua se refería más hacia el hecho de que al menos Kamala sí apoya el aborto hasta no sé si el día o la semana previo al nacimiento o sea hasta los nueve meses entonces pues el movimiento los que pertenecen al movimiento pro vida pues empezaron a circular este meme ¿no? para hacer énfasis dicen que Kamala eres pro aborto completamente ¿no? totalmente los nueve meses yo no sé cuál sea su posición no sé hasta qué semana él vea que es permisible el aborto pero bueno este sí vemos una distorsión bastante grande de la información por ambas partes derecha e izquierda ambos son culpables y nada más quería como rápidamente agregar ¿no? de que otro de los de las cosas que hizo Trump es que fue el primer presidente en no iniciar una guerra ¿no? este o al menos el primer presidente en mucho tiempo y firmó tres tratados o bueno me dio para que se firmaran tres tratados de paz en naciones de Medio Oriente y ya este ordenó que se retiraran las tropas no recuerdo si de Irán o no recuerdo que otro país pero no lo ordenó ya perdón era su promesa para el próximo término retirar tropas de Medio Oriente entonces este es bastante notorio esto ¿no? de que al menos él sí procuró una estabilidad en Medio Oriente que empezó a llegar que espero que Joe Biden conserve esta paz pues que que intente conservarla y y bueno yo creo que sería ya este Trump puso un fundamento sobre el cual puede trabajar Joe Biden para seguir promoviendo la paz en Medio Oriente y más allá de eso quería llegar también al punto de no recuerdo qué punto no recuerdo qué punto quería llegar se me fue oye sí yo de hecho estaba leyendo un artículo en donde decía que los líderes de los lugares como Turquía Corea del Norte Israel iban a tener como muchos problemas y que iba a comenzar a ser un poco caótica como que todo en su su forma de la que está ahorita que va a cambiar cuando esté Joe Biden y que pues que Trump había a pesar de que obviamente su presidencia es un poco convencional la verdad todos sabemos que que Trump sea como que caracterizado por ser un un presidente muy malhumor bueno no como explosivo más bien entonces pues en este artículo pues platicaban un poco acerca de que lo mismo que tú comentabas que Estados Unidos pues había remendado muchas alianzas y que había pues estado promoviendo pues muchos valores como la democracia y los derechos humanos en otros países pero pues ya es hora de despedirnos chicos ya estamos a a el final de de este programa la verdad pues fue muy ameno ustedes saben que con los dos yo siempre disfruto tener una charla y siempre salgo con datos nuevos aprendiendo cosas cada día y pues Roberto muchas gracias por acompañarnos primero gracias por invitarme ¿cómo te sentiste? eh bien Jesús igual a ti muchas gracias como dos cada dos semanas por acompañarnos bueno acompañarme a mí y a toda la audiencia pues muchas gracias que tengas muy un bonito viernes a ambos ¿no? gracias igualmente un buen fin de semana a ver cómo nos va con este nuevo presidente de Estados Unidos acá en México esperemos que bien pues esperemos que bien igual como dice AMLO todavía no hay que adelantarnos y no hay que felicitar todavía al presidente porque se puede haber algunas equivocaciones 2020 sí no pues mucho gusto muchachos me la pasé muy padre platicando con ustedes a todas las personas que nos están escuchando que nos están viendo por el Facebook Live también muchas gracias espero que pues esta plática haya sido muy amena y la hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos recuerden que nos están sintonizando porrado mexicano 1300 AM y siempre nos pueden sintonizar todos los viernes cada dos semanas a las cuatro horas ciudad Juárez y pues nada muchas gracias el Facebook lo pueden ver en nuestra fanpage de Radio Mexicana 1300 AM o en la página de Solo Negocios y muchas gracias por todo si tienen alguna duda nos lo pueden poner ahí en en el en la publicación y si quieren hablar con alguno de ellos pues así se tienen en su Facebook entonces pues a estos señores doctores bueno no doctores no pero tan como se dice tan inteligentes gracias ya me puedo ir ya ya Bobby estamos fuera del aire nos seguimos en Facebook Live ¿no? ¿seguimos en Facebook Live? sí la Mataga dice que estamos en transmisión ya finalizo chicos ya pueden partir muchas gracias me muy padre el programa me encantó bye bye hasta luego así no